Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de The Last of Us parte 2, estamos aquí con Abby, vamos a... bueno, con nosotros viene Yara y vamos a buscar a Lev, que se ha ido un poco a lo loco, a meterse en problemas. Capítulo 24 ya de la serie, no está nada más, mira, por aquí veo cositas para coger, a ver, repasemos munición, 8 disparos, 16, prácticamente voy a tope de todo, lo único con el rifle, vale, no, espera, vamos a llevar la escopeta, eso es, vale, a ver qué más hay por aquí, un poquillo de vida, estamos a tope, venga, hey, por aquí algo más, munición de ballesta lleno, que me han dado mucha munición, mira, un banco de trabajo, un banco de trabajo genial, porque, mira, 109 puntos tengo, a ver la ballesta, a ver, aquí podemos aumentar la capacidad de la pistola, mira, 4X, daño, a ver, estabilidad, retroceso, capacidad muy bien, nos quedan 59 puntos todavía, a ver si podemos hacer por aquí, nada, podemos terminar de hacerle la mejora a esta pistola, bueno, la estabilidad, ahí está, perfecto, la verdad que es una chulada ver cómo los personajes mejoran las armas, es una chulada, uff, qué cantidad de munición me están dando, aquí se huele la tragedia, aquí pasa algo raro, por cierto, eso es, pero esto lo llevo recargado, vamos a dejar el fuego para los infectados, vale, y, 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 venga, ahí está, vale, voy así, por aquí, bueno, aquí hay que ser muy, muy sigilosos, vamos a ver, primero a ver, ahí tenemos dos enemigos, lleva la entorcha, se le ve claramente, mira, si me coloco detrás de la valla, eso es, aquí la hierba está muy alta y le va a costar verme, vale, lo que pasa que voy a estar muy lejos, vamos a ver, viene uno por ahí, es que dispararle con el otro tan cerca es arriesgarme a que me descubran, quizá me debería meter un poquito más para allá, venga, por aquí, así entra hierba, bien, genial, se aleja, vamos a ir por ahí, bueno, 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 se presenta un comienzo de capítulo en el que tenemos ya bastantes enemigos por aquí, va a ser un capítulo movidito, y si no, fijaos la cantidad de munición que me han dado al empezar, cuidado, son muchísimos, uno, metete por ahí así, medio escondido, por aquí puedo pasar, no, no me deja, a ver, a ver, a ver, menos mal que a ella no la pueden ver, está hecho así a posta, a ver, los enemigos es como si el acompañante fuera invisible, no puedo arriesgarme, a ver, mierda, ¿de ahí? ¿de aquí no ha venido? ¿que va a venir de aquí? vale, uno y dos, tres, uno, dos, la giganta, ¿no? viene por ahí la gigantona, hay que distraerles, mierda, eso, quítate del medio, el otro está muy lejos para verlo, eso es, mierda, aparece la giga, va a ganar por esto, Yara, está huyendo, venga, toma, vale, se han metido en el maizal, vale, ahora buscarme aquí en el maizal, a ti te voy a enganchar, que aserradero, que le eche, solo uno, si, vamos a moverlos, quedarse quieto es lo peor, eh, a ver si tengo tiro, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí detrás, vale, ah, pues si la he dado, si la he dado, ya está, eh, sí, cambiemos, a ver, aquí me dice que no hay más, ah, sí, hay uno, allí, mira, viene por ahí, sube, y agachadita, eso, ¿dónde estás? estás ahí detrás, ¿dónde está? ¿dónde está, tío? ¿dónde se ha metido? ah, mírala, mírala, cuidado, mira, eres mía, acá, perfecto, mira, genial, dos cartuchos de escopeta que me dejo, vale, sube, a ver, he oído silbidos, vale, como silba a los cabrones, eh, a ver qué puedo fabricar, mira, un botiquín, por ejemplo, lobo, venga, y esto vamos a meterle unos besos, vale, la mira para la ballesta la tengo que desbloquear, a ver, es que el problema es que no puedo ir por ahí detrás, porque no hay salida, o sea, me tengo que exponer, a que me vea, mira, la pistola lleno, vale, esto es muy lejos, para que llegue una, una, un virote de ballesta, a ver, vale, aquí hay uno, uno, dos, hay lo menos tres, tres o cuatro, hay, y ahí hay otro, cállate, a ver, es que no sé si voy a llegar, eh, estoy muy lejos, con el franco sí, pero hago un ruido el copón, vamos a ir por aquí, a ver, no, estoy muy lejos, tengo que acercarme más, vamos a ir por aquí, por el maizal, damos un pequeño rodeo, por aquí, me meto en estas hierbas altas, y de aquí lo tengo todo más controlado, tenemos una ahí, y hay más, eh, como mínimo hay otros dos más, que no detecto nada, estarán más alejados, vale, es que está muy lejos tío, no llego con el, con la ballesta, no voy a llegar, vamos a pasar rápidamente, que no me vea, vale, a ver, ¿dónde estás? perfecto, queda ese de ahí, y alguno más, que puede estar por ahí atrás, aquí soy muy lejos para darle, me tengo que acercar, y casi llego, eh, a ver, no tengo nada para tirar ya, bueno, despacio, vamos por aquí, le damos un poquito, que nos cubra, ahí, vale, no ha visto nada, eh, la llave está más guapo, la llave está más guapo, mierda, ha traído la atención de alguien, mira, está aquí, tú también no, ya puedes correr, ya está, joder, qué chunga, vamos al pueblo, vale, bueno, pues aquí, todo cogido, ¿no?, vamos a revisar, que no seamos dejado, bueno, voy a tope de munición, no puedo llevar más, más que nada, los puntos y esas cosas, mira, por ejemplo, los suministros, vale, voy a tope de munición, voy a tope de munición, de todas las armas, a ver, es un palo, mira el labrillo, me lo llevo, hay que registrar las casas, eh, a ver, esto que es, pues, o tomates, o manzanas, yo diría más bien que son tomates, a ver, voy a usar un poquito de luz, vale, esta pequeña caseta, se entra por aquí, no sé si habrá algo interesante dentro, no se puede, no se puede entrar, vale, allí, hay una, una especie de cartel, vamos a hacer que nos ha echado un vistazo, mira, hay unos coches, no sé si ahí podré llegar, nada, vale, pues esto está, todo explorado, y no me ha dejado nada, vale, pues, hace la parte del fondo, es lo que nos queda, no me ha molestado, no me ha molestado, me he parado a coger munición, porque voy hasta arriba, le estoy viendo que es que no puedo transportar más, aquí no puedo entrar a ninguna casa de estas, no, por aquí, voy, venga, es aquí, vamos, y tu brazo, me muero, por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lleno de munición de ballesta, lleno de vida, lleno de todo, voy lleno de todo, eh, puntos, de eso no voy lleno, vale, podemos hacer algo, un silenciador, pero no, consigo nada, cuchillas, tampoco, no, no, que es que voy a tope, eh, bueno, puntos tengo 41, 50, 50, fabricar más bombas caseras, ah, mira esto, perfecto, ya puedo llevar 6, ah, pero ahora fabrico 3, vale, genial, con lo cual tengo que gastar como mínimo una, es que las bombas me encantan, eh, a ver, a ver, eso que es, son puntos, no, tiene toda la pinta, no, contenedor, nada por ahí, vale, la torre esa que dijo, bueno, a ver que hay algo, nada, no, no voy a molestar mirar ahí, porque tiene pinta, parece que brilla algo, voy, voy, no habrá nada ahí por mirar, no, no tiene pinta, venga, abre, venga, 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 mamá, gracias a Dios, esto lo ha hecho ella, estaba intentando hablar con ella, quería hacerla entrar en razón, pero ella no, ella no paraba de gritar, entonces empezó a perseguirme, intenté hacerla parar, solo quería quitarmela de encima, y se dio con la mesa, escucha, solo te estabas defendiendo, no has hecho nada mal, todo irá bien, te lo prometo, todo irá bien, quiero irme, sí, y yo, vamos, venga, chico, venga, ven, vamos a ver si por aquí hay algo, no debería haber, uff, la parte del cuello parece, vamos, vale, seguimos, ¿qué sucede? ¿lobos? por toda la isla, estaremos bien, y se nos protege, no volvemos a la lancha, no, ruidos de lucha por ahí, los oigo por todas partes, hay muchas lanchas en el refugio, en eso estaba pensando, atravesemos la ciudad vieja, evitemos las carreteras, y el refugio, no hay falta, es la mejor opción, si menos como hasta ahora, voy detrás, venga, sigámosles, buen tormentón para animar la cosa, todos han ido a luchar contra los lobos, si, a ver, espera un segundito, que a lo mejor aquí hay cosas, misión de la ballesta, a tope, voy a tope de todo, mira, un botiquín llevo tres, ya se, venga, qué tal el brazo, está bien, estoy cansada, Yara, mamá creía con todo su corazón, lo sé, y por qué tenía que pasarle esto, la fe no nos vuelve inmortales, hay pérdida en cada rincón, ella no es mía, quita la luz, a ver, algo por aquí, nada, un montón de basura, abre, vamos a la capital, despeja a los pueblos cercanos a los campos, a ver, no he visto, es que voy hasta arriba de todo, de todo, trapo, rápido, vale, esperar, que siempre hay que mirar, por si hay cosillas, no es que no puedo fabricar nada, ahora mismo, nada, pues venga, por aquí, a ver, por ahí, dejamos atrás a muchísima gente, no podemos ayudarnos, no sé, no te separes, vale, ay Dios, hay que salir de la calle, por aquí, por aquí, venga, a ver, por ahí, venga, a ver, una de por ahí, genial, puntos, puntos, que lo tenéis, vale, venga, venga, explosivo, explosivo, cógelo, a ver, a ver si detrás del mostrador, hay cositas, seguramente haya, mira, unición para el fusil, ah, pues mira, el fusil, coge el hombre, el fusil, lo que nos llevo a tope, 14, creo que el máximo era de 16, en el fusil, o sea que, no voy a tope, pero vamos, prácticamente, aquí nada, yo tampoco, venga, a ver, por ahí no puedo hacer nada, eh, es eso, carrito del supermercado, mira, una moneda aquí, Arkansas, vale, por aquí debajo, está habiendo buenos tiroteos, voy, voy, vamos, los lobos siguen cerca, no lo sé, tú sigue, vale, ya vale, genial, alcohol, y ahora, por aquí, premio, ¡Yara! ¡Yara! ¿A mí? ¡Yara! ¡Yara, levanta! ¡Diparos, vamos! ¡Yara, por favor! Les debemos irnos. ¡No! 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 ¡Hay alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Mierda! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme. ¿Qué tienes detrás? ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quítate en medio, ya hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese escar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. Dos. No me voy a mover. ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dispada! ¡Que nos escapen! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡A薇! ¡No! ¡No! ¡Netly, no! ¡No! Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. 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 Sígueme. ¡Buf! Bastante escena, ¿eh? Sobre todo como le han cosido a tiros a... a Yara. ¡Madre mía, tío! Le han cosido a tiros, tío. Después de todo lo que hicimos para intentar salvarle el brazo... Ya tengo lo que necesito. ¡Joder! ¡Qué crudo es este juego a veces, eh! Vale. Nada por ahí. No sé si por ahí podremos tirar. A ver. Por ahí. Han encima se ha declarado rebeldía contra sus propios compañeros, los lobos. Pues si no hay otra, a escopetazos. O a pistoletazos, mejor. ¡Vamos, Abby! ¡Acabemos ya con esto! ¿Los has avisado tú, sabandija? Creo que los tenemos. Voy a investigar. ¡Vamos, Abby! ¡Vamos, Abby! ¡Vamos, Abby! ¡Acabemos ya con esto! ¡Vamos, Abby! ¡Vamos, Abby! ¡Acabemos ya con esto! ¡Ahora, Abby! ¡Pues hemos perdido! ¡No me extraña! Si aca hay una bomba encima... por aquí aquí me va a venir bien la ballesta joder como eres? muy lenta no 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 fácil por dónde vienen? por todos lados a tiros a tiros fuera queréis tiros? tendremos tiros la otra pistola me están dejando munición de ella arriba también hay eh? han huido si una y otra allí dos cabrón como me ha disparado tío vamos a ver si los puedo distraer para allá has cruzado que te he visto te acercas tanto vale ya arriba ¿no? vale ya arriba ¿no? abajo 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 se fueron detrás de esos estantes a los dos cuidado cuidado vale moverse que no escape cambia la otra pistola cambia la otra pistola tranqui 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 que no se mueva de ahí tres perfecto uno y dos busca refugio ahí y arriba y arriba y arriba a ver si le veo le veo vale no tengo para tirar nada ¿no? no tengo para tirar nada ¿no? queda una nada más que es la que está ahí arriba vamos a movernos por aquí estás ahí metida ¿verdad? bueno puedo tirarle una bomba y la fundo pero para una que queda desde aquí no la va a ver venir jejeje ¿dónde estás? ahí se ha movido la condena cuidado es ahí arriba ¿eh? vale hay uno en la lejanía ahí vamos a ver desde aquí puedo tenerlo vale vienen más ¿no? reconocimiento vale solo hay una vamos a por ella vale vale ya te he visto a ver a ver a ver te veo bueno y ese tiro ¿por qué demonios no lo ha dado? hay dos como mínimo ¿eh? vale ya vienen de hecho vale vale están medio gustos vamos a por ellos en algún sitio vale mira aquí hay cosita para coger mira aquí hay cosita para coger Perfecto, hay unas carayas para arriba, que ahí arriba me cargue un par de ellos y lo mismo han dejado cosas. Por aquí fue donde tiré la primera granada. Vale, nada de nada. Tampoco. A ver, mira. Un momento, yo vigilaré. Lo que pasa es que el resto, a ver dónde están. Me pondrá los cuerpos aquí, la marisma. Bueno, sí, voy bastante bien de munición. Si me dejo algo, tampoco pasa nada. A fabricar. Por ejemplo. Mira, vamos a usar un botiquil, porque lo llevamos bastante llenos. Eso es. Y... Vamos a fabricar un botiquil. Eso es. Me llevo otro. Bueno. Una pieza por aquí. Eso es. Cuchilla. No puedo hacer nada ahora mismo, eh. Bueno, con cuchilla y esto puedo fabricar dos. Pues sí. Vale. Supuestamente es por aquí. Supuestamente es por aquí. Ahora nos va a tocar huir como locos de los lobos, eh. Rebelión voy a titular de este capítulo... Porque, Just as ve a conla de los lobos. La pregunta es, ¿STará muerto Isaac? Le ha disparado la otra, pero a lo que el tiro no ha sido letal, eh. Venga, por aquí. Arriba. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Contenedor, piezas, nota. No, nota no. No sé cuántas. Uy, 99. Podemos hacer cosas. Mira, la mira 4X para la ballesta. ¿Cuánto cuesta? A ver. 60 puntos. Velocidad recarga. Hombre, es que esta está muy bien. Velocidad recarga de la ballesta, eh. No, venga, vamos a coger la mira 4X. Muy mola, eh. La ballesta ahí con la mira. Vale. Esto está todo. Vale, de momento no puedo hacer nada más. A ver, por aquí. A ver, apuntos. Unición para el rifle, que voy. Sí. Vale. Vale. Vale, espérate un momento, a ver. 42 puntos. ¿Qué puedo hacer con eso? Aumento de estabilidad al apuntar. Aumento de apuntar más rápido. Esta está bien, porque desbloqueo estas dos. Vamos a coger esta. Vale. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí. Venga. A ver. Madre mía. ¿Es el refugio? Sí. Lo que queda de él. Leed. ¿Dónde están las lanchas? En el muelle. Pasadas las llamas. Mejor que bajemos antes de que se vayan. ¿No? Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Bajemos. Venga. Creo que veo que no he infectado, ¿no? No. Soldado al lugo. Ya lo veo. ¿A dónde vamos? Sigue los puentes de piedra. Venga. Venga. Síganme. ¡Liminadlas! Uh, qué chula. ¿Por qué me están disparando? A esa de ahí. Esa lo que te digo. Lo que quiero hacer es sacar del francotirador a pasear. Lo vamos a reír. Ah, bueno, que son lobos contra serafitas. Puedo dejar que se meten. Me traigo directamente. Bueno, me marca como enemigos Me interesaría mantenerme un poquito Si se maten entre ellos Si se maten entre ellos y yo pasar Es lo mejor Vamos a irnos a la hierba tranquilamente He visto la calva Venga, cómete ¿Quién viene? Nada Eso digo yo Hay que acabar con esto Fuera Fuera A ver, que delgado está No me los estoy cargando todos Se ando de un bando o de otro All right Despejado? Si, no, tira con el fajo. Vale, ahí veo. No, me he quedado con lo que tengo. Me he cargado a la mitad de ambos bandos. Me he cargado a la mitad de ambos bandos. Normal que no haya nadie. ¿Has cogido la botella? ¿Has cogido la botella? ¿Ha desaparecido la botella? Esa es rara. Esa es rara. Monición para rifle. Trapito que me llevo. Monición para la pistola. Monición para el rifle. Que he gastado bastante, por cierto. Exclusivo, escopeta. Mucha munición de escopeta. Una pistola de caza. Javi. Tengo una idea. Vale. Todo bien, ¿no? Ey, a ver, ¿qué es eso? Anda. Mira, se ha quedado el caballo. Veas. ¡Ah! Lea. Sabes montar. Más o menos. Espera, ja. Agáchate. Enمítame el camino. Ahí, delante. Vamos, alerta. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eres una puta desgracia Hostia Muy bien ¿Ahora qué? Mierda, eso lo que tengo que evitar ¡Levanta! Vale, combo de tres Muy bien Ahí, ahí es que me ha hecho una cosa muy rara ¡Suéltala! ¡Uf! No es de alguna flecha Está desfigurado y todo Sapa acá esa flecha ¡Vámonos! ¡Lávasela! ¡Tómala! ¡Dios! ¡Ale el ojo, chaval! ¡Vámonos! ¡Ale el ojo! ¿Estás bien? Sí Bueno, vámonos ¡Hue! Sin armas y sin nada ¡Claro! ¡Ale el ojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Fshotiz! ¡Oh! ¡Rev! Bueno, bueno, bueno Hemos llegado al acuario, chicos Hemos llegado al acuario ¿Qué vais a encontrar ahora Aquí? Pues imaginaos Se va a encontrar todo el pastel No tengo linterna tampoco Venga, dale Esa Ponte detrás A ver, a ver, a ver Me parece a mí que todo esto va a cuadrar Ten cuidado No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está esto, amigos? ¿Cómo está esto? Madre mía Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí en este punto La que se va a liar va a ser chica Aunque bueno, ya más o menos habéis podido ver algo de lo que pasó Por mi parte nada más Seguiremos el próximo día Ya tenemos claro cuál es la pista que utiliza Abby Para encontrar a él y a los demás el teatro El mapa y todas las anotaciones que hay en él Así que, bueno El próximo día seguimos, esto está muy interesante, chicos Un saludo, gracias por pasaros Cuidaros